Después de hacer un puzzle que ni siquiera veía el puzzle, aunque era bastante obvio, para revivir a los muertos y luego ir a la morgue y encontrarme la esfera esa hexagonal, ahora por fin vamos a tener un inicio con bastante investigación pendiente, porque hay cuatro puertas con el pomo verde. Ahora el mando sí que me funciona, o sea que reiniciando lo hemos arreglado y en la morgue encontramos esto, una pequeña esfera de metal, hay símbolos alrededor del borde. Vemos esto y dices, ¿y esto? Pues esto era lo que me faltaba para investigar las puertas del pomo verde esas, que son al menos cuatro y que no había podido abrir ninguna hasta ahora porque me faltaba algo y me faltaba esta pieza. El pomo verde es esta. Pero no va a ser tan fácil como... Bueno, y yo creo que esto no va ahí, ahora que lo veo. Yo creo que esto no va aquí. ¡Hostia! Pues yo creía que esto iba a servir... Pero ahora que he visto la forma es completamente diferente, o sea que... No me jodas. No me jodas que esto no sirve para esto. ¡Oh, fuck! No he recordado que tenía esta forma. Yo creía... Cuando vi esto yo creía que... Que iba a tener esta forma, pero no. Pues estoy jodido, ya no sé qué hacer. Se me acaba de joder todo el stream, gente. Ahora voy a tener que investigar durante horas. Algo que ni siquiera sé dónde va a estar. Vale, pues... Yo que venía todo motivado. Digo, tengo cuatro puertas ahora para investigar. Bien, soy feliz. De cuatro puertas hemos pasado a cero. Ya no sé por dónde ir. Sigue diciendo lo de la morgue, pero yo ya fui a la morgue y yo ya investigué... Creo a fondo la morgue. Si me sigue diciendo que vaya a la morgue, quizá es porque me dejé algo en la morgue. Vale. Vamos a probar el sitio, pero no. Voy a ir por... ¿Puede ser uno de estos? De hecho, estos son círculos y esto es un puto hexagonal, pero bueno. Ok. Yo que sé, pues si acaso habría que probar. Esto está cerrado por el otro lado. Vale. Bueno, igualmente tenemos el camino a la morgue aquí, que era donde quería ir. Pues sabemos el bisturí en alguno de los cadáveres y de las puertas que se abren y los cadáveres que se levantan y todo eso. Que me hace mucha gracia ir a la morgue de cualquier puto juego, porque siempre pasa lo mismo. Es que al final ya es tan cliché que... Que ya te da igual ir a la morgue de cualquier juego. Sabes que va a pasar algo chungo. Es más turbio... ...cuando no lo sabes. Vale, entonces... Salas calderas... Aquí era para volver hacia atrás. Que estaba todo eso electrificado y demás. Lo deselectrifiqué y toda su puta madre. Y algo faltará por investigar aquí. Aquí es donde vine, creo. Algo faltará por investigar aquí. Tiene que faltar algo por investigar aquí. El cura nos vuelve a decir lo de la morgue. Y que el bisturí estaba relacionado con eso. Que lo usaban para las autopsias. Yo no usé el bisturí en ninguna zona de la morgue. Así que quizá me dejé algo. Yo investigué este charco de sangre y demás. Y esto... Que dice... No lo voy a abrir, no sé qué. Y luego se abrían solas al volver. Y no había... ¡Oh! Esto no lo vi. Ahí está, gente. Lo encontré. Esto no lo había visto. Por eso no me salía la morgue como investigada. Porque yo no había visto esto. Y mira que es obvio. Que están las marchas de sangre con esto que se puede arrastrar y demás. Pero yo esto no lo vi. Yo esto no lo vi, gente. Ahí está. Yo esto no lo vi. Pues ya hemos conseguido avanzar. Ya hemos conseguido avanzar. O sea, espero. Porque ahora me pondré la puerta cerrada y me cagaré en toda su puta madre. Obviamente no. Sala de experimentos. Los experimentos oscuros que nos dijo locura. Que los hace él fijo. Ok. Se pone turbia la cosa. Me enamoré que encendió el candelabro antes de que viniera el colega. No sé si gastar más escopeta que estoy gastando mucha. La música se le pone turbia de cojones. El bicho no viene todavía. Tiene pinta de estar ahí al fondo. Parece que fallecieron durante un ensayo médico. ¿Cuánto tiempo lleva abandonado este lugar? Pues es un puto esqueleto limpio. Que probablemente se levante. Eh, ¿aquí hay un candelabro? Un calendario. Luego lo miro. En cuanto elimine... Al soplapollas que no me está viendo, por lo visto. Esto tampoco ilumina mucho, eh. Un calendario con... Tachado hasta el día 15 de 1994. Hola, señor. Puedes venir por aquí. Amigo. Amigo. Aquí. De puta madre. Y ahora puedo defenderme desde aquí. Menos mal que encontrar eso. El único que no se ve una mierda. Aquí hay tubos de ensayo rotos. Como si hubieran estado experimentando con... Con alguien justo ahí. Bueno, no me inspira mucha confianza en esta zona. Vale. Parece que está al fondo. De... O sea, ni siquiera está en esta sala. Está en el pasillo del fondo. Podemos investigar todo esto antes. De hecho, viene por aquí. No hay... Vale. El calendario es del otro lado. Esto parece como lo típico que se puede destruir o algo así. Vale. Pues... Solo queda... Ahora me ha visto. Eso es. Ya lo tenemos. Ah, fuck, 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 fuck. Muévete, muévete, puta. Muévete, muévete. Hija de puta. No te pongas a recargar. Estoy en peligro. Tengo, por suerte, 3 de morfina. Pero... O sea... A pesar de que estoy matando a todos los enemigos, me estoy llevando hostias siempre, tío. Me estoy llevando hostias siempre. Era un... Un pavo... Motorizado de estos. Un pavo en silla. Un pavo en silla de ruedas. Vale. Ah... Velitas de puta... ¡Ojo! ¿Qué dices? Esto tiene muy mala pinta. Vamos a dejarlo para último. Esto también tiene muy mala pinta. Se ha cubierto este cadáver con una sábana. Se han colocado flores de cadupul en la parte superior. No sé qué coño es un cadupul, pero vale. Ese esqueleto tiene una mala pinta de la hostia. Una colección de libros sobre ciencia. Y era William Wilberger. Aquí no van a explicar lo de la planta esa, probablemente. 9 de julio de 1982. Se ha localizado los laboratorios secretos de mi padre. Estaban escondidos detrás de un pasaje secreto en la morgue. ¡Ojo! Esto pinta... Súper jodido. 20 de julio de 1982. Los experimentos están funcionando. Pude replicar la condición de María inyectando su sangre en un moribundo del hospital. Ya sabemos de qué va esto, gente. Ya sabemos lo que está intentando el colega. Lo declaré muerto en un informe médico. Nadie notará su fallecimiento. Ha comenzado a mostrar los primeros síntomas. Si todo sale según lo planeado, podré administrar el primer antídoto en poco tiempo. Me aventuré en el bosque en busca de algo. Cualquier cosa que pudiera llevarme hasta mis hijas. Pero como de costumbre, no encontré nada. Al amanecer, regresé a la mansión y me quedé paralizado frente a la puerta que alguna vez les perteneció. No puedo encontrar la fuerza dentro de mí para abrirla. Realmente creo que si abro esa puerta y no las veo adentro, durmiendo profundamente, no podré seguir viviendo. 1 de junio de 1987. La prueba número 25 mostró resultados prometedores. Pero solo por un momento. Después de 5 minutos, el sujeto se disolvió en un charco de sangre. Sin embargo, no me desanimo. Después de 5 años de experimentación, considero esto como progreso. Y se levanta. O sea, que está tratando de revivir a su puta familia, el colega. Frasco de morfina, que justo me he chutado a uno, me viene de puta madre. Vale, si no se levanta este, se levanta el compañero. Y el compañero tiene una mala pinta de cojones. La palabra es antempalecido, es imposible leerlas. Vale, esto es el ácido. En plan, para limpiar un poquito. No, pero no me sale el menú. Así que... Realmente no quiero interactuar con esto. Ok, tiene botones. ¿Son botones? Ok. A la primera. Os juro que es la primera vez que veo esto. Nada que hacer aquí. ¿Qué hubiera pasado si hubiera fallado? Hostia, ahora me intriga que tiene como... Tiene como 5 botones que se vean desde aquí y he acertado a la primera. ¿Qué pasaría si hubiera fallado? ¿What? Esto me intriga un huevo. Yo quiero... Nada que hacer aquí. O sea, que he acertado a la primera, de puta madre. Ahora se va a levantar el esqueleto. ¿Hola? Se levantó. No. He acertado a la puta primera. No me mates. Ojo. Grilletes. Alguien murió detrás de estas rejas hace mucho tiempo. Cielo santo. Pobre criatura. Tenía toda la vida por delante. ¿What? Era un niño. Ok. Está experimentando con niños para revivir a sus hijas, parece. Valem. ¿Puedo forzar esto? ¿O puedo disolver esto? ¿Puedo disolver esto? Tardará días en surtir efecto. ¿What? Tardará días en surtir efecto. O hay algún evento en el que pasen días. O... Podría acelerar el proceso de alguna forma, quizá. Tardará días en hacer efecto, dice. Tardará días en surtir efecto. Ok. Vale. Al menos servía para eso. O quizá no. O quizá lo han programado... Uf, qué mal rollo la ducha esta. Quizá lo han programado simplemente para... Una cinta de vídeo de VHS. Sabemos dónde va esto, gente. Sabemos dónde va esto. Experiment Room 11 del 15 de 1980. Sabemos exactamente dónde va esto. ¿Puedo rebobinarla? No puedo rebobinarla. Los que tengan 30 años o así como yo, sabrán lo que estoy intentando hacer. La gente joven probablemente no sepa qué es esto. Esto es un... Un aparato mágico que teníamos en los 90 y en los 80. Que la chupa. Y había una versión más pequeña, que se lo haga casete. Eso... Alguien de... Bueno, alguien de los 90 tardíos ni siquiera sabrá lo que es esto. VHS. A la gente joven no sabe lo que son los cassettes ni los VHS. Y lo sé de buena tinta. Mucha gente joven no tiene ni puta idea. Vale, pues esto se supone que tardará días en... Ahora me darán una hostia en la cabeza y despertaré días después y eso estará roto, supongo. Pero al menos ya hemos usado el ácido para algo. ¿Se va a levantar el colega? Ahora que he cogido el VHS. Debería al menos darme un sustito, hacer así y darme un susto. Pero no. Vamos a volver. Nuestra única pista es el VHS. Pero ahora sí que he encontrado el pasadizo oculto de la morgue que lleva a la sala de experimentación. Oculta. Ahora sí que el cura... Ahora he activado el trigger 100%. Se abren las puertas. Se levantan los cadáveres. Nope. Vale, vamos a hablar de aquí. Ahora, aunque el cura no me diga nada, tengo una cosa nueva que sé exactamente dónde utilizar. Aquí. Esto es la magia del VHS, para los que no conozcan este dispositivo. Y le das al mágico botón del play. Ojo, son diapositivas, ¿no? ¿Es un vídeo o es un vídeo? Vamos a ver el experimento en directo. En serio. ¿Me van a comer el corazón? ¿O es un...? Yo creo que va a ser un pasadizo como el espejo. Creo que va a ser un pasadizo como el espejo. Pues está insertada, ¿qué dices? Creo que va a ser un pasadizo como el espejo. Estoy casi seguro. No sé si ahora pasarán días ahí dentro. Exactamente como el espejo. Exactamente como el espejo. Me hubiera gustado quedarme un rato mirando, que de hecho lo he hecho, pero muy poquito. Para ver si pasaba algo en la cinta. Pero bueno, hemos ido a la sala de experimentos quizá en otra época o en otra dimensión o en otro algo. Y ese esqueleto ya no es un esqueleto. El señor esqueleto ya no es un esqueleto. Si interactúo con la cámara, puedo volver a mi realidad, ¿tochenga? ¿Ok? Vale, guay. Señor esqueleto. Le ha crecido carne. Este cuerpo ha estado sometido a un procedimiento médico en un lugar como este. Fetos. Estos contenedores que estaban rotos en el otro mundo. Aquí contenían fetos humanos. O bebés muy pequeños. Como fusión. ¿Cómo funciona por las cabezas? ¿What? Son gemelos. Estaba experimentando con gemelos. Estaba experimentando con gemelos. Aquí charcos de sangre. Estaba experimentando con gemelos. Un olor nauseabundo de mana de este cuerpo. Pues ya no es sangre. Un calendario. Estábamos en 15 de diciembre de 1994. Para eso te han puesto el calendario. Y ahora estamos en el 15 de noviembre de 1980. Hemos ido 14 años en el pasado. Para eso te ponían los calendarios. Nada en el charco. Para eso te ponían los calendarios. Para que tengas un... ¿What? Antes no lo había visto en la cara porque lo tapaba el cuerpo. No me dejaron usar el bisturio por aquí. Vale, vamos a continuar. Acerté a la primera, el botón para abrir la puerta, tío. Y esto no se podía leer porque había pasado mucho tiempo y estaba desgastado. Ahora sí que se podía leer porque estábamos 14 años en el pasado. Peonias, rosas o flores de jazmín. Nunca me acuerdo. Sentí mariposas en el estómago cuando se acercó a mí. Sentí frío cuando la acaricié suavemente. Le susurraba poemas al oído. El dolor que sentí cuando se fue decepcionada. No fue hasta que... Se fue que pude gritar al viento. Bueno, puta idea. El caso es que le pulsé... A este le pulsé el botón de la cabeza. El primero que pulsé y se abrió uno de los pasadizos secretos dentro del pasadizo secreto. Y me quedé con la intriga de qué pasaba si pulsabas el resto de los botones. Voy a volver a pulsar el de la cabeza porque no me dejó pulsar. No me dejó pulsar el resto. Y ahora no pasa nada. Pero la otra pulsé el de la cabeza y directamente me abrió otro pasadizo secreto diferente. Aquí había otro señor huesitos. Y en su lugar hay huesos. Diario de Bertrand Weylberger. Este tío es nuevo. Será el padre de... Del Weylberger ese. Weylberger. Porque ha dicho, he encontrado el laboratorio secreto de mi padre. Y se puso a investigar todo esto. 28 de julio de 1967. Los experimentos siguen fallando. Todos los fetos están deformados. Tengo una idea que nos permitirá obtener más sujetos de prueba y acelerar el proceso. Pero para hacerlo tendré que hacer algo terrible y se perderán vidas inocentes. Tengo fe en que Dios nos dará la fuerza necesaria para completar nuestra misión. No importa el coste de pagar, nuestro objetivo es sagrado. Ojo. Primera página del diario de... El que parece el padre del médico. Una colección de libros sobre ciencia. Estamos en el pasado. Estamos en una cinta de vídeo. Decirado por el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!